Hola amigos, ¿qué tal? Siempre he oído que la información es poder y en este vídeo de hoy vamos a contaros lo que es un Bioshock y cómo esa información puede ayudarnos a estar sanos. Vamos a verlo. El primer Bioshock de la historia de la biodescodificación fue la muerte de Dirk Hammond. Dirk era un chico que estaba de 19 años, que estaba pasando sus vacaciones de verano con su familia en Italia y accidentalmente recibió un disparo que no le causó la muerte en ese momento, sino meses más tarde. Esto ocurrió en agosto y Dirk no murió hasta primeros de diciembre. Estamos hablando del año 1978, o sea, aquí mismo. Dirk murió en los brazos de su padre. Su padre era el ilustre doctor Hammond. El autor del disparo era un personaje de la nobleza, pertenecía a la nobleza, y tras el accidente y posteriormente, después de la muerte de su hijo, la familia Hammond, que era el matrimonio, y sus hijos creo que eran cuatro hijos y Dirk era el segundo, pues estuvo recibiendo muchas presiones y amenazas. Tras vivir estos hechos, el doctor Hammond desarrolló un carcinoma testicular y su mujer, la madre de Dirk, también entró en distintas patologías que se fueron complicando y al final, siete años más tarde de la muerte de su hijo, ella también falleció. Esta historia, altamente dramática, es el origen de la nueva medicina germánica, porque el doctor Hammond enlazó todos estos sucesos, no solo el amor de su hijo, sino todo el tema de las amenazas que estuvieron viviendo toda la familia, la enlazó con su enfermedad, con la de su mujer, y postuló la primera ley biológica que dice que toda enfermedad es consecuencia de un DHS. ¿Qué es un DHS? Un DHS es las siglas del síndrome de Tirk-Hammer, en honor a su hijo, en biodescodificación lo llamamos Bioshock, en nueva medicina germánica lo llaman DHS, prácticamente es lo mismo, se refiere a un suceso altamente dramático, inesperado, vivido en soledad y al que no encontramos solución. Os hemos hablado de la historia de Dirk-Hammer en el vídeo de Sabina, ¿Qué es biodescodificación? En este vídeo vamos a ir viendo cada una de las características. La primera de ellas, dramático. Fijaros que la muerte de un hijo, y sobre todo a esa edad tan temprana, incluso más jóvenes, para cualquiera de nosotros, puede ser vivida como un suceso altamente dramático. Sin embargo, fijaros que no todas las personas que tienen este tipo de pérdida desarrollan una enfermedad o desarrollan un cáncer. Entonces, aquí vamos a valorar lo que es la intensidad y el tiempo que dura activo el Bioshock. En esta gráfica, veis dos ejes de coordenadas. En el eje de las X tenemos la intensidad del conflicto. Cuanta mayor intensidad, mayor masa conflictual. Y en el eje de las Y tenemos el tiempo que dura activo el conflicto. Cuanto mayor tiempo, mayor masa conflictual. Es decir, que cuanta mayor masa, o cuanta mayor intensidad y mayor tiempo, la masa conflictiva, o la masa conflictual, va a ser mayor. Y podemos relacionar la gravedad de la manifestación, la gravedad, la enfermedad, dependiendo de la masa conflictiva. Recordemos que el accidente de Dirk ocurrió en agosto, estuvo tres, cuatro meses debatiéndose entre la vida y la muerte. durante ese tiempo el doctor Hamer no se separó de él y luego por otro lado estuvo la presión mediática y bueno, ves tanto el tiempo como tanto el tiempo como la intensidad a la que estuvo sometido el doctor Hamer fueron muy altos y por tanto la masa conflictiva también debió de ser muy grande. La segunda característica es que es inesperado. Bueno, nadie se espera que le ocurra algo desagradable y menos de esa magnitud y por tanto aquí tenemos muy poquito que hacer. La tercera característica es vivido en soledad y esta sí, esta sí nos da bastante juego a la hora de gestionar los conflictos. Hay una frase típica en biodescodificación que se dice lo que no se expresa se imprime. Apuntarla. Vamos a hacerla más gráfica todavía. Lo que no se expresa se imprime. ¿En dónde se imprime? En nuestro cuerpo. Nuestras células son la página en blanco donde podemos ver lo que ha impactado en nuestra psique. Podéis ver el vídeo de Sumatizar y ahí explicamos todo el proceso. ¿Qué es lo que hay que expresar? El resentir. Es ese primer sentir visceral que surge instantáneamente tras un bio-shock que no es más que una necesidad biológica no satisfecha. Dura segundos y es totalmente inconsciente. Después aparecen sensaciones físicas, emociones, sentimientos y por último aparecen pensamientos que son los que vamos normalmente a expresar cuando juntamos a alguien nuestros problemas. Pero expresar esos pensamientos no sana. Con un ejemplo lo vais a ver muy claro. Cuando una mujer desarrolla un tumor de mama glándula, una de neocarcinoma globular, tiene un conflicto de nido estrecho. Ha vivido una situación donde ha resentido que su hijo está en peligro y a ese resentido le ha seguido unas sensaciones físicas. Tal vez pues presión en el pecho o calor. Cada uno tiene sensaciones distintas. Luego ha sentido una emoción que ha podido ser miedo, un sentimiento de angustia después y el pensamiento surge en último lugar y bueno, pues es lo que normalmente expresamos y contamos a a un amigo por ejemplo pues tengo que hacer algo porque mi hijo no puede seguir así y estoy hablando con el profesor pero me dice qué tal, me dice qué cual y no me soluciona nada. Esto es lo que normalmente compartimos. Sin embargo, fijaros que ella al contar esto, al expresar esto está muy lejos del resentir primario. Está en el pensamiento y tal vez incluso actúe después y vaya a hacer otra cosa. Pero si nos damos cuenta ese resentir que está inconsciente ocurre todo bajo cuerda ocurre todo inconscientemente y nosotros solo tocamos la superficie del conflicto. Y para que esa necesidad biológica no satisfecha sea satisfecha y nuestro querido guardián de la supervivencia deje de buscar una solución en nuestro cuerpo, tenemos que encontrar y expresar ese resentir. así de fácil y así de difícil porque tenemos que ir desde la conciencia donde nos estamos moviendo, es decir, desde los pensamientos, desde los sentimientos incluso, hacia la inconsciencia, recorrer el camino hacia el origen, hacia dentro y eso duele. Por eso es importante estar acompañado, encontrar como nos llama Sabina un profesional de la ayuda y la terapia merece la pena que os acompañen en vuestro proceso porque sois importantes y en realidad todo el mundo necesita terapia, en realidad todos necesitamos cubrir esas necesidades biológicas no satisfechas todos las tenemos y bueno, pues todos hemos sido niños y llevamos dentro ese niño herido. Así que cuando vivimos algo que nos perturba, que nos estremece por dentro es importante, ya sabéis, estar acompañados. Y la cuarta característica sin solución. Evidentemente cuando el guardián de nuestra supervivencia ve que tú vuelves a normotonía, es decir, cuando el nivel de estrés ha concluido, cuando tú estás sereno, entonces su trabajo concluye. Ya no estás en peligro, ya no estás en estrés y él y él vuelve a estar tranquilo. Entonces, si vosotros encontráis la solución a eso que os agobia, él no va a tener que manifestarla en vuestro cuerpo. Os he querido intentar transmitir que el Bioshock. Algo podemos hacer sabiendo todo esto, ¿no? Pero en realidad el Bioshock es ingestionable en ese momento porque es inconsciente, recordar, es automático, tiene que ver con nuestra supervivencia y es biológico. No hay razonamientos. Son mecanismos que se disparan sin nuestra autorización y la conciencia sí puede incidir sobre ellos pero es a posteriori, una vez que ha ocurrido. Y podemos, pues eso, la toma de conciencia, la búsqueda de soluciones, el expresarlo, todo eso es una vez que ha ocurrido. Es como si conocemos cómo funciona la luz eléctrica pues podemos encender y apagar una lámpara y aquí es lo mismo. Si conocemos lo que convierte un suceso en un Bioshock podemos influir sobre él y la conciencia como os estáis dando cuenta es la clave de todo porque la fuerza del Bioshock radica en su inconsciencia para generar una enfermedad. Así que cuanta más conciencia menos dolor. Al principio del vídeo os decía que el conocimiento es poder y os animo a que utilicéis y a que implementéis esto que habéis aprendido hoy en vuestro beneficio por ejemplo. Vamos a empezar con uno ficticio. En la película del Rey Arturo y la leyenda de Excalibur la última que ha salido todo gira en torno a un tremendo DHS. Siendo niño Arturo ve como asesinan a su madre y a su padre y bueno es la escena del embarcadero luego él se queda a la deriva en una barca y se le lleva la corriente. Entonces este suceso puede ser un Bioshock evidentemente será un Bioshock si Arturo desarrollara una enfermedad si no no podríamos asociar una cosa con la otra. Pero buscamos las cuatro características es altamente dramático yo creo que sí ve como asesinan a su madre primero y luego como su padre también muere. inesperado claro vivido en soledad sí porque luego ya es un niño lo primero no es capaz de expresar todo eso y se queda solo a la deriva y sin solución evidentemente así que ya sabéis empezar a buscar Bioshocks un saludo un beso próximamente nos visitará el guardián de la supervivencia no os lo perdáis